El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se trasladó a la provincia del Guayas desde el pasado 27 de marzo con el objetivo de redoblar esfuerzos y fortalecer medidas para evitar que el virus se propague. Ha trabajado articuladamente con las distintas autoridades con quienes ha implementado nuevas acciones para luchar contra el COVID-19. En Guayaquil ha verificado el cumplimiento del toque de queda y supervisado la entrega de kits de alimentos a familias vulnerables de Montesinaí. Con los municipios de Daules, San Borondón y la Gobernación del Guayas, han adecuado espacios en coliseos amplios para atender a pacientes por la emergencia sanitaria. Se entregó 120 respiradores al Hospital Teodoro Maldonado Carbo y se verificó junto con la nueva administración que el personal de salud y pacientes cuenten con los insumos necesarios. En el Hospital General Montesinaí también se corroboró que existen implementos médicos suficientes y se rehabilitaron más camas para atender a pacientes de COVID. Además, en Guayaquil, con el fin de brindar un lugar cómodo, con alimentación y atención integral, se habilitaron albergues para personas vulnerables que no tienen dónde dormir. El vicepresidente este miércoles acudió al Hospital Oceivos del IES para agradecer al personal de salud y administrativo por su profesionalismo en esta crisis sanitaria. Se verificó que nada les falte. Asimismo, confirmó que en la bodega de la Coordinación Zonal de Salud 8 existen los implementos para garantizar atención a la población. El segundo mandatario estuvo en la provincia de Los Ríos, recorrió el Hospital Martín y Casa y el Hospital General Babaoyo del IES, en donde verificó que todo esté funcionando correctamente. Visitó además el albergue La Esperanza, habilitado para pacientes positivos de COVID con síntomas leves. Constató en la bodega de la Dirección Zonal 5 del IES la disponibilidad de insumos médicos para así garantizar la seguridad del personal de salud y la atención a los pacientes. El vicepresidente también estuvo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en donde se confirmó que conjuntamente con los hospitales Carlos Andrade Marín de Quito y el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca se aumentó la capacidad de procesamiento de pruebas de COVID-19 de hasta 1.500 por día, adicionales a las que ya realiza el INSPI. Mantuvo además una reunión con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, para reforzar los controles y garantizar que se acaten las medidas. Luego participó de los operativos realizados en Guayaquil que tienen como objetivo hacer que se respete el toque de queda. 3.000 mascarillas quirúrgicas y 1.000 mascarillas N95 fueron entregadas este sábado por el vicepresidente y el ministro Juan Carlos Ceballos al Hospital General Iborio Panchana Sotomayor, en Santa Elena. El vicepresidente Otto Sonnenholzner continuará en Guayas haciendo todo lo que haga falta para evitar mayor contagio, tanto en esta provincia como en el país, con el objetivo de salvar vidas. La clave está en que los ecuatorianos se queden en casa. El gobierno de todos